El amor está En la fábrica de versos Nunca sobran las palabras Sean adjetivos o verbos Que describan tu mirada Si pudiera ubicar El amor en algún mapa Lo podría encontrar Un lugar donde quepa El amor no está en mí El amor no está en ti El amor está donde Nos encontremos tú y yo El amor no está en mí El amor no está en ti El amor está donde Nos encontremos tú y yo Ahí en los gemidos Las caricias y los besos Ahí en los latidos Del corazón al vernos Un lugar donde nosotros Estemos siempre unidos Algo como un paraíso Algo como un paraíso Que emocione los sentidos El amor no está en mí El amor no está en ti El amor está donde Nos encontremos tú y yo El amor no está en mí El amor no está en ti El amor no está en ti Nos encontremos tú y yo El amor no está en ti El amor no está en ti El amor no está en ti Gracias por ver el video.